Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta conferencia titulada Impacto de Insecticidas Neonicotidales y Berroa en la Salud y Confortamiento de las Abejas Melíferas. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde en el Honorable Presidium con la representación del doctor Ricardo García Causó, rector del Centro Universitario del Sur. Nos distingue la maestra Elia Margarita Rodríguez Chávez, jefa del Departamento de Desarrollo Regional. Se encuentra con nosotros también el médico veterinario Ramón Martínez Jiménez, delegado del Distrito Número 7 de Zagarpa. Saludamos al maestro Ernei Sánchez Ochoa, representante de la Comisión Estatal de Protección contra Riegos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado. Está con nosotros el señor Salvador Hernández Llerenas, delegado de la Federación Mexicana de Apicultores en el Estado de Jalisco. Asimismo, nos acompaña el doctor José María Tapia González, director del Centro de Investigaciones en Abejas de este centro universitario. Y saludamos a nuestro conferencista e invitado especial, el doctor Ernesto Guzmán Novoa. A continuación, me permito leer una semblanza del doctor Ernesto Guzmán Novoa, quien creció y estudió en Matías Romero, Oaxaca. Desde muy joven mostró interés en el estudio de los animales, lo que lo llevó a cursar la carrera de médico veterinario zootecnista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ernesto Guzmán se involucró en el estudio de las abejas melíferas desde 1978, año en que adquirió sus primeras colmenas y fungió como ayudante de profesor de la materia de producción apícola en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En 1982 obtuvo el título de médico veterinario con una tesis sobre la nocemosis, una parasitosis del tubo digestivo de las abejas, y posteriormente realizó estudios de posgrado con investigación sobre el comportamiento y genética de las abejas en la Universidad de Davis, en California, donde recibió los grados de maestría y doctorado en entomología en 1989 y 1992, respectivamente. Ernesto Guzmán Novoa ha trabajado para varias instituciones, entre las que se incluyen la Universidad de Davis, California, la Zagarpa, la Universidad Nacional Autónoma de México, el INIFAP y un par de empresas privadas dedicadas al ramo de la apicultura. Desde 2004 labora como profesor de apicultura y genética en la Escuela de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá. Además, es el director del Centro de Investigaciones en Abejas Melíferas de dicha institución. El doctor Guzmán Novoa cuenta con amplia experiencia académica y de investigación. No solo ha impartido cientos de pláticas y numerosos cursos en apicultura, genética, biología de la polinización e introducción al método científico, sino que ha sido responsable de múltiples proyectos de investigación. Durante su carrera, ha recibido recursos de más de 35 fundaciones, lo que asciende a varios millones de dólares para proyectos de investigación y ha asesorado la tesis de más de 50 estudiantes que han obtenido grados de doctorado, maestría y licenciatura. Sus investigaciones se han enfocado a la genética, comportamiento y enfermedades parasitarias de las abejas. Esos estudios han contribuido al conocimiento de los mecanismos que confieren resistencia a las abejas contra el parásito barroa que se alimenta de la sangre de ellas. También, sus investigaciones han generado conocimiento sobre las bases genéticas del comportamiento defensivo de las abejas, destacando su contribución en la identificación de genes que afectan el aguijoneo de las abejas por primera vez en el mundo. Ernesto Guzmán estableció metodologías y un programa de mejoramiento genético con el que se desarrollaron tres tipos de abejas que incrementaron la producción de miel en 25% y que resultaron 50% menos defensivas que abejas no seleccionadas. Ernesto Guzmán Novoa es autor o coautor de más de 300 publicaciones que incluyen artículos científicos y técnicos, así como manuales, libros, capítulos en libros y resúmenes en congresos. Además, ha recibido numerosos premios y distensiones nacionales e internacionales, entre los que se destacan dos reconocimientos por parte de Apimondia, Federación Internacional de Apicultores, dos de la Eastern Apicultural Society of North America, por contribuciones en el campo de la investigación. Además, recibió el premio Dr. Cabrera Baltierra como una distinción a la enseñanza de la UNAM. El Dr. Guzmán es miembro del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT dentro de la categoría de mexicanos en el extranjero. Es miembro también de más de 10 organizaciones científicas y técnicas, tanto nacionales como internacionales. Voy a ceder el uso de la voz al Dr. Ernesto Guzmán. Bueno, les voy a platicar el día de hoy sobre alguna experiencia que hemos tenido allá en Ontario, en Canadá, respecto a estos factores, los insecticidas neonicotinoides y el parásito barroa. Antes de pasar a otras diapositivas, y la presento a esta plática porque me dijo el Dr. José que el problema de insecticidas es un problema, parece ser aquí, y barroa es un problema en todos lados. Es un problema en Canadá, es un problema en México, es un problema mundial. En 2009 se perdieron más del 40% de las colmenas en la provincia de Ontario, Canadá. Canadá es un país que está dividido en 10 provincias y 3 territorios. Las provincias son el equivalente a los estados. Entonces, la provincia de Canadá, que tiene casi 4 mil apicultores y más de 100 mil colmenas, perdieron aproximadamente el 40% de las colmenas en el año 2009 y se ha venido perdiendo a un ritmo de 30% cada año, más o menos la misma cantidad. Pero en ese año hubo una alarma y entonces los productores, la Asociación de Apicultores de la provincia de Ontario, obtuvieron recursos por parte del Ministerio de Agricultura de la provincia y decidieron gastar parte de esos recursos en un proyecto de investigación que nosotros llevamos a cabo para tratar de encontrar las causas de esa alta mortalidad de colmenas, que no solamente eran comunes en Ontario y en Canadá, sino en Estados Unidos y parte de Europa. Los americanos lo bautizaron con el nombre del síndrome del colapso de la colonia. Nosotros en Canadá no le damos ningún nombre, simplemente lo llamamos mortalidad invierno. Bueno, porque finalmente ustedes le preguntan a las personas que acuñaron este término de síndrome del colapso de la colonia, ¿qué es el síndrome del colapso de la colonia? Y la respuesta es no sé, simplemente es un término para definir pérdida de abejas, despoblamiento de colonias o muerte de colonias, eso es lo que es el síndrome del colapso de la colonia y es probablemente debido a causas multifactoriales, es decir, muchos factores intervienen para despoblar la colonia, muchos factores intervienen para matar a la colonia de abejas. Entonces, tuvimos que hacer nuestra lista porque decimos, ok, tenemos recursos para este proyecto, pero no tenemos recursos ilimitados, no tenemos todos los estudiantes que queremos y no podemos estudiar todos los factores que se han tratado de asociar a este problema. Si ustedes hacen una lista de los factores que se han mencionado que pueden estar asociados al síndrome del colapso de la colonia, pues van a encontrar una lista de 50 factores o algo así. Desde los más frecuentemente mencionados, como son enfermedades, parásitos como barroa, virus que transmite la barroa, no sé, maceráne, que es un nuevo, o nuevo entre comillas, parásito de las abejas e insecticidas, que son los más comunes, otros, después pueden encontrar incluso cuestiones más exóticas, como que los teléfonos celulares matan a las abejas, que es un complot terrorista, que son los alienígenas, etcétera. No crean todo eso, es una broma. Entonces, hicimos una lista de 5 o 6 factores y los estudiamos, seguimos el rumbo a 500 colonias de apicultores establecidos en toda la provincia y la condición es no trates contra ninguna enfermedad, no apliques ningún producto a lo largo de un año y vamos a valorar estos 7 factores, estos 6 factores, perdón, a lo largo de un año y vamos a tratar de correlacionar el despoblamiento de las colonias y la mortalidad de las colonias con estos 7 factores. Al final del estudio, para no hacerles el cuento largo, la mayor asociación fue con el parásito barroa. 85% de las muertes de las colonias estaban asociadas a altos grados de infestación del parásito de barroa. Y, bueno, en particular en países como Canadá, que tiene inviernos muy largos, se agrava el problema de la parasitosis de barroa porque las reinas dejan de poner en noviembre y vuelven a poner en febrero. Entonces, noviembre, diciembre, enero. Tres meses en que no hay postura en esas colmenas. Y en esos tres meses se están muriendo abejas porque no hay reposición de ellas. Pero si ustedes tienen el parásito barroa dentro de las colmenas, pues se acelera el proceso de despoblamiento y mortalidad. ¿Por qué? Porque el parásito acorta la vida de las abejas. Y, posteriormente, unos años después, aparecieron problemas de intoxicación con insecticidas en la primavera. Entonces, hay dos problemas de mortalidad de colonias en Ontario. Unas durante el invierno que están más asociadas a barroa. Otras en la primavera que están más asociadas a los insecticidas. Y volvimos a recibir financiamiento para otro proyecto, de lo cual les voy a platicar hoy. Que es este proyecto donde vemos dos de los factores que se han implicado más en el despoblamiento y mortalidad de colonias, que son tanto barroa como los insecticidas. Entonces, solo para dar un pequeño recordatorio de qué son los plaguicidas, son productos químicos o biológicos que son usados para el control de plagas en los cultivos, pero que son tóxicos tanto a los insectos que afectan el cultivo, como a los insectos benéficos como las abejas. Y no solo a las abejas melíferas, sino a otros polinizadores, abejas nativas, abejorros. Y han sido un problema histórico. El problema de envenenamiento de abejas con insecticidas no es nuevo. Es un problema que data de, desde que se empezaron a cultivar abejas y desde que empezaron a usar insecticidas al mismo tiempo. En Estados Unidos el pencameme y otros eran un problema serio allá por los años 80. Los tipos de plaguicidas se clasifican de acuerdo a la plaga que controlan y de acuerdo a su estructura química. La plaga que controlan pues tienen los insecticidas que matan insectos, tienen a los acaricidas que matan ácaros, tienen a los fungicidas que matan hongos. Por estructura química pues se pueden clasificar en órganos fosforados, en carbamatos, en piretroides, neonicotinoides y otro tipo de… Entonces la mayoría de los insecticidas, los plaguicidas, perdón, interfieren en los impulsos nerviosos y causan envenenamiento en las abejas. Ahora, ¿qué tan peligrosos son los insecticidas para las abejas? Bueno, depende del grado de riesgo que cada uno de estos insecticidas presenten y el riesgo está dado por dos factores, toxicidad y exposición. Toxicidad es la potencia del producto, del plaguicida y esa depende de la dosis. A más dosis es más tóxico, a menos dosis es menos tóxico y la exposición depende del modo de exposición y del tiempo de exposición. El modo de exposición puede ser ingerido o puede ser por contacto físico. En general, el insecticida ingerido es más tóxico que el de contacto físico y el tiempo de exposición. Hay insecticidas que no tienen poder residual y que si son aplicados en la noche y al día siguiente tienen poco efecto en los poliniciadores, aunque sean altamente tóxicos. Entonces, esa combinación de a más toxicidad y exposición y riesgo puede variar, porque un insecticida puede ser muy tóxico, pero si la exposición es baja, hay bajo riesgo. O puede haber un insecticida que es poco tóxico, pero que tiene un poder residual que permanece en el medio ambiente por una cantidad de tiempo grande, grande, días, meses, a veces años, puede resultar muy dañino a las abejas. Entonces, es esa combinación entre la toxicidad de un producto y la exposición o el tiempo de exposición al producto, lo que lo hace riesgoso para las abejas, que pueden estar expuestas al insecticida de varias maneras. Por ejemplo, cuando se asperja, la abeja puede ser bañada con el insecticida. O bien, cuando quedan residuos del insecticida en las plantas y las abejas se posan en ellos, entran en contacto físico con el producto, cuando el polen o el néctar son contaminados con insecticidas y las abejas lo colectan, el agua, los charcos en el lugar de cultivo pueden contener residuos de insecticida y las abejas toman el agua o toman el rocío. En fin, hay varias rutas por las cuales las abejas pueden estar en contacto con los insecticidas y normalmente los plaguicidas y en particular los insecticidas siempre les dicen en la etiqueta cuál es la dosis letal 50 y eso les da una idea del grado de toxicidad de ese producto, en particular para las abejas. La dosis letal 50 es un parámetro que usan los toxicólogos para definir qué cantidad del producto del insecticida o del plaguicida mata a la mitad de la población de insectos. Es decir, yo expongo 100 abejas a un insecticida, cuánta dosis necesito para matar 50 abejas o expongo 100 ratas a un insecticida, cuánta dosis necesito para matar 100 ratas. Esa es la dosis letal 50, no la traduje bien, puse little dose, pero debería decir DL. Bueno, para que se den una idea, el grado de toxicidad es muy bajo, es considerado muy bajo, si la dosis letal 50 es de 1000 miligramos por kilo y así sucesivamente es alta a 20 a 99 miligramos por kilo y menos de 20 miligramos por kilo es extremadamente alta. Menos de 20 miligramos por kilo equivale a 2000 nanogramos por abeja. Entonces, aquí lo importante es que se den cuenta que entre más baja el valor de la LD50, más tóxico el producto y viceversa, entre más alta sea la dosis letal 50, es menos tóxico el producto. Entonces, como decía, el envenenamiento de las abejas por plaguicidas ha sido un problema histórico, de muchos años, que normalmente se ha evitado porque bueno, los apicultores movían sus colmenas fuera de la zona de riesgo, pero ahora se ha convertido en un problema más serio porque cada vez se depende más en los cultivos agrícolas del servicio de polinización de las abejas. Por ejemplo, para darles una idea, en la provincia de Ontario donde yo trabajo, hay 100 mil, grosso modo 100 mil colmenas, de esas 40 mil se van a otra provincia a polinizar el bluebird, mora azul le llaman, la mora azul. Entonces, sin ese ingreso los productores comerciales no podrían sobrevivir, porque ganan más de rentar las colmenas para mora azul o para frambuesa y otro tipo de cultivos, cerezas, miel que las abejas les produce. Entonces, cada vez hay más contacto entre los plaguicidas y las abejas por esta necesidad de los servicios de polinización de las abejas. En particular, en la provincia de Ontario, Canadá, los insecticidas neonicotinoides son un problema actual. ¿Qué son los insecticidas neonicotinoides? Pues son insecticidas cuya molécula activa es similar a la nicotina del tabaco, paraliza al insecto que quieren eliminar. Es un gusano que afecta, por ejemplo, el maíz, la raíz del maíz y otro tipo de insectos. Entonces, se usa muchísimo para controlar plagas en maíz, en la soya y en general se usa tratando a las semillas. Entonces, pintan las semillas, las ven de colores incluso porque quiere decir que ya llevan el insecticida impregnado en su superficie. Entonces, estas semillas tratadas las impregnan directamente con los neonicotinoides, los más usados son el imidacloprid, el tiametoxan, la clotianidina. Y esos insecticidas, pues, bañan, pintan a las semillas con el insecticida y son sistémicos. ¿Qué quiere decir que son sistémicos? Que después de que plantan la semilla, conforme crece la planta, los tejidos de la planta llevan el insecticida en todas sus partes. De tal suerte que en una planta de maíz, la empieza a comer un insecto, una plaga y se muere al comerse la planta de maíz. Pero las abejas también recolectan polen del maíz, por ejemplo. Ahora, estos insecticidas neonicotinoides también se usan asperjados en los cultivos y no tiene mucho que se usen. Se empezaron a usar a finales de los noventas principios del nuevo siglo. Pero hoy día son el tipo de insecticida más utilizado en todo el mundo. Entonces, las compañías que los producen, Bayer, Singenta y otras, pues, dicen que son insecticidas muy seguros porque tienen baja toxicidad a los mamíferos, lo cual es cierto, pero tienen alta toxicidad a los insectos. Sin embargo, tienen una capacidad, un poder residual muy alto. Están en la semilla, crecen con la planta, pero permanecen en el suelo hasta por tres o cuatro años. Aún si no se vuelve a usar semilla tratada en esos suelos por tres o cuatro años. Y uno de los problemas que se empieza a observar es que llueve, las lluvias arrastran el suelo, arrastran tierra y la vienen a depositar en arroyos, los arroyos terminan en lagos y empieza a haber problemas de intoxicación en peces y otras especies de esa manera. Entonces, vienen a ser afectados organismos que no son plagas de las plantas como las abejas. Y para darles una idea, en el caso de las abejas, son 10 mil veces más tóxicos que el DDT para las abejas. Entonces, empezó a especular que muy posiblemente estos insecticidas tenían algo que ver con la mortalidad alta en Canadá y en particular con la mortalidad alta de abejas en la provincia de Ontario. Aquí les muestro una gráfica del porcentaje de pérdida de colonias por año. En amarillo es Ontario, la provincia de Ontario. En rojo, todo el país Canadá, el promedio de todo el país. No tenemos estadísticas de pérdida de colonias para todo el país antes de 2007. Por eso, el primer año donde ven dos barras juntas, amarillo y rojo, es en 2007. Entonces, si amarillo es Ontario, rojo es la provincia de Canadá. En 2007, 2008, 2009, 2010, más o menos, eran similar las pérdidas de colonias en Ontario contra Canadá, alrededor del 20%. Pero en 2012 ya se disparó a más de 40% en Ontario y en promedio en Canadá 30%. En 2012 bajó la mortalidad, pero Ontario todavía era más alto, perdón, era similar que Canadá. Y los últimos tres años, 2013, 2014 y 2015, pues la pérdida de colonias fue muy alto, en particular en el año 2014 se perdieron casi el 60% de las colmenas de la provincia. Estamos hablando de 100.000 colmenas, se perdieron 60.000 de esas 100.000. Lo cual es muy alarmante. Imagínense ustedes un ganadero que tenga 100 vacas y se le mueran 60. ¿Cómo sobrevive a los años siguientes? Es un trancazo económico muy fuerte. Ahora, los apicultores han recibido apoyo del gobierno para recuperar sus colmenas. ¿Cómo las recuperan? Pues de las vivas hacen divisiones e importan abejas, se importan paquetes de abejas de Australia y Nueva Zelanda, reinas de Estados Unidos, para repoblar las cajas que se han perdido tremendamente. Entonces, los apicultores empezaron a culpar directamente a estos insecticidas neonicotinoides. Y los empezaron a culpar porque era notorio que había muerte de abejas justo después de que sembraban el maíz o la semilla de soya. Entonces, cuando siembran el maíz, como en la fotografía superior izquierda, utilizan unas sembradoras neumáticas. Y esas sembradoras neumáticas, por presión de aire, entierran la semilla, pero para que la semilla resbale por el inyector, le agregan un talco. Entonces, el talco sirve como lubricante. Pero ese talco, que también sirve como lubricante para enterrar la semilla, se contamina con los insecticidas neonicotinoides, en particular con la clotianidina. Y luego, como ven ustedes, esa nube de polvo atrás de la sembradora, en la foto superior izquierda, todo ese polvo queda en el aire y lleva residuos del insecticida. Entonces, ese polvo viene a caer en plantas que luego visitan las abejas, en árboles o en agua que visitan las abejas o directamente en plantas donde ellas colectan polen y contaminan el polen y recogen el polen y de pronto los apicultores empiezan a ver un montón de cadáveres de abejas frente a las colmenas. Y no es de extrañar que Ontario tenga más problemas de insecticidas que otras provincias en Canadá, nada más para darles una idea de la producción de maíz en el país, el 62% casi del maíz producido en todo Canadá se produce en Ontario y se produce utilizando 100% de semilla tratada con neonicotinoides. Toda la semilla que hasta el año pasado se vendía era tratada con neonicotinoides. En los años 2012 y 2013 hubo más de 400 casos. ¡Gracias! ¡Gracias!